En la Merindad de Lizarra hay una necesidad imperiosa de suministro eléctrico. Suministro eléctrico que a su vez es imprescindible para una base industrial mínima, para el desarrollo económico de la zona y, digamos, como efecto colateral en la lucha contra el despoblamiento, que es uno de los temas de máxima urgencia, que se está dando máxima importancia en estos momentos desde este Parlamento. Es decir, una necesidad de una base mínima industrial junto con otros elementos como el de vivienda, junto con el de unas buenas comunicaciones, sea en carretera, tren o banda ancha, y unos servicios sociales, educativos y médicos. Por lo tanto, constituye un eslabón imprescindible en ese mantenimiento en la lucha contra la despoblación. Por tanto, un evidente interés público el hecho de incrementar el potencial industrial de la zona a través de un suministro correctamente eléctrico. Puestos en contacto con nuestro concejal en Lizarra, con Pablo Oscura, nos ha posado un amplio informe con diferentes datos en el que queda claramente de manifiesto que la zona de la Merindad de Estella es la única que no tiene una subestación, una red adecuada para el suministro eléctrico a las empresas de la zona. El apoyo total histórico por parte del Grupo Municipal de Geroabay en Lizarra a las demandas aquí hechas manifiestas hoy en esta comparecencia. Más allá de filosofías, como ha comentado un portavoz que me ha precedido en el turno de la palabra, quizás haya que ir, como él mismo ha dicho, a lo práctico. Y por eso presentamos nosotros hace unos meses, hace unos pocos meses, una moción reclamando mayor soberanía energética para Navarra, que desafortunadamente no salió en todos sus extremos, en todos los puntos, porque dicha moción contenía varios puntos. Y en tal sentido, pues dependemos totalmente del Estado.